Música Iniciamos con un nuevo espacio donde te damos a conocer los avances impulsados por nuestro buen gobierno. Iniciamos en el departamento de León, esta zona del país que ha marcado un antes y un después en la historia de la salud y el deporte. Bienvenidos a su segmento, Logros del Pueblo. Música El hospital Oscar Danilo Rosales no es solo un edificio, es un símbolo de esperanza y calidad de vida. Con 461 camas, 11 quirófanos y 5 salas de expulsivos. Este hospital es un bastión de la medicina moderna, equipado con tecnología de punta. Ofrece desde cirugía mayor hasta trasplantes, pasando por oncología y nefrología. El estadio de béisbol Rigoberto López Pérez es más que un campo de juego. Es un escenario donde la pasión y el espíritu deportivo cobran vida. Con capacidad para 6,371 espectadores, 17 palcos especiales y 8 espacios para concesionarios. Este estadio está listo para albergar eventos de talla mundial. Estas instalaciones no solamente representan un avance en infraestructuras, sino también para el bienestar social. Nuestro buen gobierno ha demostrado su compromiso de continuar proporcionando estas instalaciones de primer nivel, no solamente para los leoneses, sino también para toda Nicaragua. Ahora es tu turno de ser parte de esta transformación. Comenta, comparte y déjanos saber cómo estos cambios impactan tu vida. Tu voz es importante en la construcción de un futuro más brillante para todas y todos. ¡Orgullosamente!